La fiscal Diana Salazar iniciará acciones legales en contra de los que la acusaron de plagiar su tesis luego de que la Universidad Central descartó la denuncia. Los rayos solares estarán en niveles peligrosos durante cuatro días en la sierra. Hoy inician los vuelos de la Fuerza Aérea hacia Galápagos para enviar alimentos y medicinas por el desabastecimiento. Cientos de manifestantes queman vehículos y saquean supermercados en París por la muerte de un joven de 17 años. Nuevo Shot Bay Energy Mass me activa. Para más información visita ecuavisa.com Gracias.